Este proyecto consiste en ayudar especialmente a las personas que tienen escasez económica, situaciones difíciles, donde no tienen una profesión, no tienen un estudio. Entonces, de esa manera tratamos de ayudar a las personas de bajos recursos para que puedan emprender su negocio. Ellos van a aprender a elaborar lo que es suavitel, desinfectante, jabón líquido, cloro, gel, antibacterial, ungüentos para calambres, para dolores musculares, aceite para el cabello, aceite para muebles. Son 13, exactamente en el primer nivel tenemos 13 productos. Hay segundo nivel, tercer nivel y en cada nivel hay de 12, 13 productos más. El primer módulo lo vamos a extender en dos meses, dos veces a la semana, para que ellos puedan aprender bien a elaborar sus productos, van a hacer prácticas, todo es práctico. Entonces, por eso lo estamos haciendo así, de esa manera, para que ellos puedan ejercer bien su trabajo. Incluso estamos, todavía están abiertas las inscripciones para todos los que deseen. Solo el deseo de trabajar, de querer emprender un negocio. No hay requisitos. No, solo que tengan el deseo de aprender, nada más. Gracias. Gracias.